AMERICANS ARE COMING TOGETHER. IF I WIN. Hoy en Enfoque, millones de estadounidenses ya ejercen su derecho al voto en las elecciones anticipadas que están en marcha en la mayoría de los estados. Analizamos cuál de los candidatos se está beneficiando con esta votación adelantada. Además, ¿cómo quedaría el balance de poderes después del 8 de noviembre? ¿Y cómo impactaría en la esperada reforma migratoria? ¡We can't win! Además, conoceremos a una madre que se ha convertido en una combativa activista y crítica del polémico alguacil Joe Arpallo. Y... Yo no sé mañana, pero hoy en Enfoque... Luis Enrique y su sueño americano. Te regalé mucho más. Hola, ¿qué tal? Y gracias por dejarme ser parte de su domingo 30 de octubre. Quedan nueve días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y para que culmine una de las contiendas electorales más polémicas en mucho tiempo. Pero los resultados obtenidos hasta ahora por el voto anticipado en este país, especialmente los estados clave, pueden ayudarnos a anticipar lo que podría pasar el 8 de noviembre. 37 estados y el distrito de Colombia ya han abierto sus urnas a los votantes anticipándose al 8 de noviembre, fecha de la elección general. Y entre esos 37 estados se encuentran nueve de los estados con mayor población de latinos. El número de hispanos elegibles para votar es significativo y podría ser la diferencia en cada uno de esos estados. Y para ayudarnos a analizar cuál de los candidatos se podría estar beneficiando de este voto anticipado, nos acompaña Fabián Núñez, expresidente de la Asamblea de California, y Héctor Barreto, exdirector de la Administración de Pequeños Negocios bajo la presidencia de George W. Bush. A ambos, gracias por estar con nosotros este domingo. Don Fabián, quería comenzar con usted. ¿Quién se está beneficiando de un voto anticipado? Bueno, eso es claro que la secretaria Clinton es la benefactora más grande de este aumento en el voto ya anticipado que se ha visto por aquellos estados donde personas ya han comenzado a votar, así también como aquellos que ya han votado por correo. Se ha visto un incremento muy alto de personas que están saliendo a las urnas en estados, por ejemplo, como tu estado, José de la Florida, donde yo pienso que va a ser una elección histórica en ese estado, donde vamos a ver una participación electoral como nunca se ha visto en la historia de este país, y yo pienso que esto es parte de un rechazo colectivo por parte de la comunidad latina, entre otros, en contra de Donald Trump. El voto anticipado tradicionalmente, el que se registra, tiende a ser mayoritariamente republicano. En esta elección estamos viendo como casi el mismo número de republicanos que demócratas están saliendo a votar antes del 8 de noviembre, y esto, sin lugar a dudas, tiene que afectar a Donald Trump. Es seguro, y es muy cierto lo que dice Fabián. Mira, lo que sabemos es que Hillary Clinton va a ganar el voto hispano, pero en estados como la Florida, Nevada, Colorado, hasta posiblemente Arizona y Carolina del Norte, eso va a ser, el voto hispano va a ser clave, y puede decidir quién puede ganar ese estado. Lo interesante de la Florida es que es muy posible que Donald Trump va a perder el estado, pero candidatos como Marco Rubio van a ganar, y eso va a ser interesante cómo van a dividir sus votos, la comunidad hispana y otras comunidades también. De una forma u otra, el voto, como se haga el 8 de noviembre o antes, es igual de importante y cuenta igual. Totalmente, José, mira, yo pienso que por eso tenemos que seguir insistiendo, exhortándole a nuestra comunidad de habla hispana y a los latinos a lo largo y ancho de este país, que si no votamos en esta elección presidencial, que viene siendo determinante para nosotros, para nuestra posición en términos del respeto que tenemos en este país, nunca vamos a participar, y yo pienso que lo que se va a requerir es un voto de arriba del 75 al 80% de los latinos, y eso quiere decir que no necesariamente tienen que votar siempre por los demócratas, como en el caso que menciona Héctor, del senador Rubio, u otras personas en el Congreso de los Estados Unidos, que tal vez se han ganado el derecho de tener el voto latino. Lo que se está viendo en esta elección es de que cuando una persona que es candidato a la presidencia, que nunca se ha visto en los Estados Unidos, utiliza su tema central en su campaña, el ataque a los latinos, la deportación de los indocumentados, y crear, este, poner un, subir un muro en nuestra frontera, yo pienso que eso realmente es un rechazo a todos nosotros los que somos hispanos en este país. Héctor, usted hablaba de algunos estados importantes donde el voto hispano pudiera ser, pues, fundamental, pero hablemos un poco, por ejemplo, Arizona, ¿un puñado de votos haría una diferencia? Sí, es muy cierto, José, y también otra vez estoy de acuerdo con mi amigo Fabián, el voto hispano es clave, es un mensaje también para el futuro a los dos partidos que no pueden dejar en cuenta la importancia de nuestra comunidad, y especialmente el voto nuevo, que tú sabes, hay 800 mil hispanos que llegan a 18 años cada año. Mira, un ejemplo es Arizona, lo que tú dijiste, la ex gobernadora, Jen Brewer, está diciendo que Trump va a ganar porque los hispanos no votan, no van a votar, y eso es algo, un mensaje que ha tomado Hillary Clinton a decir, mira, no es correcto y esta es la oportunidad que ustedes tienen para demostrar el poder, no solamente en esta elección, pero en las elecciones que vienen. Pero, mira, estados como Carolina del Norte y la Florida, si no los gana Donald Trump, y lo vamos a saber temprano, él no puede ganar la elección, él tiene que ganar todos esos estados y hasta estados que no ganó Mitt Romney. Ahorita está compitiendo en Utah, está compitiendo en Georgia, entonces la mapa no se está viendo muy positiva para Donald Trump. No quiere decir que no hay una posibilidad, pero no es probable. Corríjame, amigos, si me equivoco, que la última vez que un demócrata tenía un chance en Texas a nivel presidencial se llamaba Lyndon Baines Johnson. Desde entonces hasta hoy yo creo que no ha habido la posibilidad o se ha discutido la posibilidad de un demócrata ganando ese estado a nivel presidencial. Amigos, gracias por estar con nosotros este domingo en Enfoque. Gracias a usted. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz-Balán. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de inmigración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz-Balán. Domingos a las 12.11. En Telemundo.